¿Está listo? Sí, está listo. Conversamos con Ricardo Fernández, delegado gremial de Anzafe, San Lorenzo. Un día muy especial, un sábado en el que ha concluido este seminario de aspirantes al concurso de directivos en el Ministerio de Educación de Santa Fe. Bueno, esto ha sido un trabajo que se fue realizando, a la vez de que estábamos discutiendo en paritaria con el gobierno provincial una convocatoria a concurso de ascenso a cargo directivo de nivel inicial, primario y especial. Se estuvo trabajando con el Instituto Maritabilte de la Cetera la posibilidad de organizar un sistema de capacitación para todos aquellos compañeros afiliados a Anzafe de toda la provincia que aspiren a presentarse a la oposición para rendir este concurso de cargo directivo. Entonces, a la vez que por un lado estábamos discutiendo en la paritaria la convocatoria, por otro lado nos estamos preocupando también por la capacitación de todos estos compañeros. Bueno, la Cetera a través de su Secretaría de Cultura y Educación armó este seminario, lo presentó, se consiguió la resolución ministerial y luego, bueno, se volcó en primera instancia, se iba a hacer en una sede en Santa Fe y una sede en Rosario, pero visto la cantidad de inscriptos que hubo en toda la provincia es que decidimos hacerlo e ir replicándolo por departamentos. ¿De qué manera? Con las conferencias que se iban dando por aquellos disertantes que venían de Capital Federal, contratados por la Cetera, todas personas de renombre en el tema educativo, se fueron filmando, grabando esas conferencias y se fueron replicando en las distintas sedes que se organizaron. Nosotros aquí en San Lorenzo teníamos dos sedes, una aquí en San Lorenzo en la sede gremial y otra en Capitán Bermúdez, el año pasado en el Jardín 155 y este año en la Escuela 223 de Capitán Bermúdez. Así que también un agradecimiento a aquellas escuelas que nos facilitaron las instalaciones. Fueron muchos inscriptos, fueron 7 encuentros, uno de ellos se realizó en el Centro Cultural de San Lorenzo, agrupando ahí a todos los compañeros que fue el de legislación escolar. Y bueno, hoy ha sido el acto de culminación, la entrega de certificado a todos aquellos compañeros que cumplieron con los requisitos de este seminario, que era un porcentaje de la asistencia de todas las charlas que dimos, días sábados, esto hay que remarcarlo, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde estuvimos reunidos en las dos sedes, viendo las conferencias, haciendo los análisis, haciendo los trabajos prácticos en talleres, que creemos que van a ser herramientas fundamentales a la hora de rendir la oposición por todos estos compañeros que se van a presentar para el concurso de ascenso a cargo directivo. Así que bueno, orgullosos de estar en esta ANSAFE, que se preocupa no sólo por lo salarial o por la estabilidad, sino también en la capacitación de los compañeros que aspiran a conducir las distintas escuelas de las provincias. Hoy es un día de felicidad para todos nosotros, hay casi 300 compañeros que han recibido su certificado, le vamos a desear la mejor de la suerte para el examen, sabemos que no todos van a poder acceder al cargo directivo porque en realidad no va a haber tantas escuelas, no porque no puedan rendir bien, sino porque no va a haber tantas escuelas, pero bueno, le va a servir también a la hora de los distintos trabajos que hacen hacia el interior de las escuelas, de manera tal de que no sólo para el cargo directivo, sino también para su certificado y para su tarea diaria les va a servir este trabajo que hemos realizado. Ricardo, esta vez el certificado tiene un alcance nacional, eso es nuevo, ¿verdad? Tiene un alcance nacional porque la certificación está ratificada a través del Instituto de la CETERA en el Ministerio de Educación de la Nación y va a tener por supuesto también validez en la provincia de Santa Fe con un puntaje especial también a aquellos que aspiren a rendir el concurso y en la parte de antecedentes, que va a ser también importante no sólo la oposición, sino también los antecedentes, le va a significar también un puntaje extra en contra de aquellos, no digo en contra, sino en diferencia de aquellos que por ahí no han hecho este seminario, ¿no? O sea que ante las que tenían dudas, efectivamente, no sé cuánto será, pero un puntaje agrega en la parte extras, ¿no? Va a tener un puntaje muy importante, todavía no sabemos bien porque esto está presentado ante la comisión de títulos de la provincia de Santa Fe, donde tenemos representantes gremiales también, pero va a tener un puntaje muy significativo seguramente. Y como decías, quizás no haya suficientes cargos como para todos los inscriptos, cosa que habla bien de los inscriptos también porque saben la situación, pero quieren capacitarse. Y como decía una de las capacitadoras justamente, que todos sean ese fuego mágico que inspire a otro. Obviamente, pero también, bueno, por ahí algunos no van a poder aspirar a titularizar, pero sabemos que por ahí es necesario también el personal suplente en los cargos directivos y aquellos que no puedan ocupar el cargo en forma titular porque no va a haber vacante para todos, sí lo van a poder hacer a la hora de hacer la suplencia de aquellos personales directivos que por distintas causas puedan llegar a ausentarse de su lugar de trabajo. Así que, de todas maneras, va a ser una herramienta fundamental para todos estos compañeros y compañeras que han asistido durante siete sábados y después trabajando también en grupo, en su casa, en la escuela, para la presentación de los distintos trabajos que tuvieron que presentar como para conseguir este certificado. Me contabas, conversando, que una de las trabajos más intensos se dio en cuanto a lo que es la capacitación en trabajo en equipo, que es una de las falencias que a veces hay. Sí, en los talleres, con las coordinadoras, tanto aquí como en Capitán Mermúdez, nosotros hicimos hincapié en que todos los trabajos tenían que presentarlos en equipo de dos, de tres personas, porque de esa manera, para que se vayan acostumbrando, porque en las escuelas, después los equipos directivos, en muy rara vez, en las escuelas de cuarta categoría, tienen un solo personal directivo, pero la mayoría de las escuelas tienen un director y un vice como mínimo, o un director y dos vice, o sea que los equipos directivos, en la gran mayoría de las escuelas de la provincia, están conformados por tres personas. Y de esa manera, para que aprendan a trabajar desde lo pedagógico, desde lo organizacional, desde lo administrativo, en conjunto, para tener así una institución donde las tres personas que están al frente del equipo directivo, más allá de que uno es director y los otros son vice, digamos el mismo idioma y de esa manera poder avanzar en conjunto. Y para ustedes aquí como representantes gremiales, ¿cuál fue la experiencia? La experiencia fue muy rica, es la primera vez que más allá de ser el delegado sesional, también oficié como coordinador de estos talleres, para lo cual también hemos realizado cursos en Santa Fe y en Provincia de Buenos Aires, en la sede de la Cetera, en la Capital Federal, como para tener las herramientas válidas, como para poder después ayudar a los compañeros en el desarrollo de estos talleres. Así que también ha sido una experiencia muy rica y hemos aprendido mucho, hemos aprendido, hemos visto distintas experiencias, porque han asistido compañeros desde Carrizales hasta Capitán Bermúdez, Oliveros, o sea, en todas las localidades hemos tenido compañeros que han asistido y son distintas realidades, la realidad de los pueblos, la realidad de las ciudades pequeñas, la realidad de las ciudades grandes, que tienen los compañeros y que viven día a día. Y bueno, y esto también fue, al volcar cada uno su experiencia, una manera de aprender algo más y de tener distintas miradas sobre la realidad que se viven a diario en las escuelas de la provincia. Una experiencia reconfortante y de crecimiento. Conclusamos la nota explicando la agenda que viene, cuáles son los pasos próximos y un saludo final a los que participaron. Bueno, para los compañeros que han asistido, ya que estamos hablando de este tema, está previsto en el mes de septiembre la convocatoria al concurso, para lo cual seguimos discutiendo en la paritaria la convocatoria, porque ha habido una devolución de parte del Ministerio de Educación en base a lo que nosotros aprobamos en asamblea el año pasado, donde discutimos en las distintas asambleas de base y la asamblea provincial, cuáles eran los requisitos que deberían surgir de esta convocatoria para todos aquellos que quieran asistir o que quieran presentarse para rendir la oposición. Todavía estamos ahí discutiendo algunos temas, creemos que ya se están limando algunos puntos donde había algunas diferencias en base a lo que opinaba el Ministerio de Educación y lo que opinamos nosotros y lo que tenemos como resolución de asamblea, pero es de prever, de acuerdo a un cronograma tentativo que dio el gobierno de la provincia, que en el mes de septiembre salga la convocatoria y la posterior inscripción, y como está previsto en la convocatoria, de acuerdo a lo resuelto por la asamblea, un seminario que tiene obligación de presentar el Ministerio de Educación para permitir a todos aquellos inscriptos también que tengan otra capacitación, pero de parte del Ministerio de Educación, para el mes de febrero del año entrante. Suponemos entonces que si se dan todos estos plazos y se cumple esta agenda, a mediado del año entrante, a mediado del año 2015, estarían ya rindiendo a la oposición y esperemos que sea un trabajo que pueda llevar a los distintos jurados en el tiempo establecido para que para el 2016 se pueda hacer el ofrecimiento. Que nadie se alarme, nunca un concurso de cargo directivo ha demorado menos de dos años, porque seguramente va a haber miles de inscriptos en toda la provincia, y es un trabajo que tiene que evaluar el jurado y la Junta de Escalafonamiento en el tema de los antecedentes. Así que, pero de seguir esta agenda que venimos fijando con el gobierno provincial en la paritaria, es de suponer que para el año 2006 puede estar, 2016, perdón, puede estar el ofrecimiento para que los compañeros titularicen. La titularización entonces sería, después de todo este proceso, en 2016. Yo creo, sin lugar a dudas, que va a ser 2016 por los tiempos que necesitan para evaluar todos los trabajos, primero para realizar los seminarios que tiene que realizar el Ministerio de Educación, que de acuerdo al cronograma tentativo, empezarían en febrero. Después para la presentación y evaluación de parte de las juntas de escalafonamiento, de los antecedentes, de todos los inscriptos. Y por último, la corrección del examen de oposición, que en algún momento se va a tener que dar después de los seminarios, por parte del jurado. Nosotros estábamos pidiendo jurados regionales de manera tal de minimizar el trabajo para cada seccional. Vamos a ver qué dice el gobierno provincial. Si se da de esa manera, por lo menos zona norte y zona sur, va a reducir la cantidad que van a tener que corregir los miembros del jurado. Y si hay un solo jurado provincial, bueno, conseguir la cantidad de miembros como para que esto pueda ser lo más ágil y rápido posible, de manera que los compañeros tengan el resultado del examen y se pueda hacer el ofrecimiento en tiempo y forma. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y un saludo y felicitaciones a todas aquellas compañeras y compañeros que han completado con los requisitos que se les presentó al principio para cumplimentar este seminario. Bueno, ya han obtenido el certificado y la mejor de las suertes a la hora de rendir el examen de oposición. Conversábamos con Ricardo Fernández Portels, delegado gremial de ANSAFE, San Lorenzo. Gracias. Que es Mirta Paz. Hacia ella también nuestro agradecimiento, que estuvo en la sede de Capitán Bermúdez. Y les queremos agradecer especialmente a Graciela Serpa y a Marcela Geminales por haber coordinado estos talleres, habernos ayudado a seguir aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.